Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya se está grabando un pequeño video para al rato poderlo compartir. Pero bien, antes de comenzar, primeramente necesito que vayan abriendo su desarrollo con Zunkaball, por favor. Si gustan, vayan abriendo, por favor, Zunkaball y váyanse direccionando a su aplicación, por favor. Ok. Les recuerdo chicos, buenos días a todos. Si el enlace se termina, recuerden que tenemos cerca de 40 minutos de estar aquí conectados. Si se termina, en unos segundos les vuelvo a colocar el segundo webinar para seguir con la actividad. Les digo, espero que la situación sea sencilla y rápida. Nada más es realizar la última parte de la lógica, siempre y cuando ustedes hayan finalizado la actividad de diseño. Bien, voy entonces a mostrarles. ¿Sí están viendo pantalla, chicos? ¿Sí están viendo pantalla? A mí no me parece que esté presentando pantalla. Solo sale una foto de su cara. Ah, ok. Entonces, espérame. A ver. Vámonos por acá. Entonces, deja, presento bien pantalla. A ver. Screen. Share. ¿Ahora sí están viendo pantalla, sí? Sí, ahora sí ya. Ah, perfecto. Bien. Entonces, muy bien. Pues bueno, vamos a mostrarles lo que nos quedamos la vez pasada. La vez pasada nos quedamos con el desarrollo del diseño, ya de la carátula. Esta parte ya debe de estar terminada. Lo que dejamos de tarea fue precisamente esto de acá. La pantalla 2, si no le hemos cambiado el nombre, se llama pantalla de colores. ¿Cómo le cambiamos el nombre al duplicado que hicimos? Bueno, simplemente nos vamos aquí a donde dice pantalla bienvenida 1. Esto lo vamos a ver de este lado, pantalla bienvenida 1. Si ustedes cierran las pantallas, en esta zona, van a ver precisamente los dos activities que tenemos precisamente desarrollados. Bienvenida y la de colores. Entonces, si en esta no se llama colores, entonces le damos clic justo aquí en esta parte para poder entrar y modificar el color, perdón, el, ¿cómo se llama? El nombre, ¿sale? En esta parte. Entonces, si no lo hemos hecho, sí sería importante que lo hiciéramos, por favor, como primer punto, darle clic aquí en este pequeño lapicito y ponerle clic acá para escribir pantalla guión bajo colores. Bien, dentro de esa parte habíamos pasado el encabezado, el pie de página, con mucho cuidado lo hicimos la clase pasada, y nos quedamos nada más en la parte de un botón. La idea es que ustedes hayan hecho los demás, botón amarillo, rojo, azul, verde, violeta y rosa, ajá, y colocar aquí un cuadro rectangular que es precisamente una etiqueta. La etiqueta recuerda que dentro de las barras de objetos, ¿verdad? Dentro de esta sección ustedes pueden jalar el componente, ponerlo de este lado, y lo que vamos a hacer es cambiar un poco la, el nombre, el nombre del objeto se va a llamar etiqueta guión bajo colores, ajá, y el texto lo vamos a dejar empty, es decir, vacío. Lo vamos a dejar vacío totalmente, precisamente para que el nombre que nosotros le vayamos a asignar a través de código, pues inmediatamente se pueda ver aquí. ¿Sale? ¿Ok? Una vez que ya hayamos puesto esta etiqueta con un texto completamente vacío, no se te olvide colocar el font. El font recuerda que es la fuente, la fuente debe de ser la misma, Barlow, con la que hemos estado trabajando ahí en la escuela. El tamaño lo podemos hacer relativamente grande, puesto que nada más aquí va a estar escrito una palabra. Por ejemplo, la idea es de que al momento de apretar el botón amarillo, se escriba precisamente esa palabra, amarillo. Si notamos que no se alcanza a observar, bajamos ligeramente poquito, ajá, a manera que se vaya ajustando todo por completo, ¿no? Creo que con un 100 estaría más que perfecto, amarillo, ¿no? El rojo quedaría escrito de esta forma, y así sucesivamente. Pero esto no lo vamos a escribir aquí, esto lo vamos a hacer por código, es decir, por bloques. Entonces, ajá, solo necesito esta parte vacía, que le den un font de 100, y el color lo vamos a dejar en negro, pero esto va a ser susceptible a cambio. Probablemente con el fondo que nosotros coloquemos, pues más adelante lo vamos a cambiar a manera de que haga contraste y se pueda ver el color. Pero bueno, esto ya depende mucho de que también lo hagamos directamente por código. Lo que sí necesito es que el objeto, en sí el objeto, esté alineado al centro, ajá, al centro, que tenga un font, un estilo de fuente normal, y que sea aquí bold. Si no tenemos bold, creo que aquí, si no mal recuerdo, le llama audaz. Ajá, entonces denle clic en audaz y les aparece así, y de esa manera, pues ya este, ya van a tener el cambio directo. ¿Ok? Antes de continuar, hasta aquí, ¿vamos bien si hicieron su tarea de esta parte? Sí, profesor, pero se supone que se pueden hacer los botones, ¿no? Ajá, tendría que hacer los botones. Entonces, obviamente cada botón, cada botón debe de tener botón amarillo, botón rojo, botón verde, el nombre es muy importante para que cuando entremos a la parte de código, no tengamos ese problema. ¿Sí? Y aquí repito, la etiqueta nada más es arrastrarla, ajá, la etiqueta es arrastrarla, ponerla más o menos de este tamaño, y aplicar estos cambios. ¿Qué le digo? Se llama etiqueta colores, aquí va a estar un texto vacío, varlow 100, y el color ahorita lo vamos a dejar en negro. Ya después por código ya lo podemos modificar. Necesito, por favor, que los chicos que se van incorporando, abramos rápidamente Zunkaboy, y hagamos esta parte entrando precisamente para verificar que todos ustedes hayan hecho, para continuar ahorita con la parte del código que es muy sencilla. ¿Alguien tuvo algún problema en el desarrollo? ¿Alguien tuvo alguna duda, chicos? Pero fue una pregunta, y si a mí se me repitió una pantalla, ¿la borró o la dejo así? O sea, se me duplicó una tercera pantalla, pero no sé si la voy a ocupar. ¿La dejo así o la borró? Pero no sé si la voy a ocupar. No. Ok, gracias. No, sí bórrala. El borrarla implica cerrarla aquí, vas a ver tres pantallas, y una de ellas le das clic acá, en el botecito de basurita. Gracias. Gracias. No, ¿de qué? Sí, nada más necesitamos dos. O sea, sé que en la parte de diseño sí necesitamos hacer todas, porque pues bueno, cada vez que apretemos un botón, pues va a haber directamente cambios en el Activity 2. Ajá, por eso no necesitamos más Activity, solamente son la 1, que es la bienvenida, y la 2, que es la de pantalla de colores, que es la que estamos precisamente aquí mostrando. Y, por ejemplo, otra duda, si yo el texto lo posee de color y el fondo lo posee negro, ¿no hay problema? ¿De dónde viene verde, amarillo? De hecho, ¿qué crees? Que el fondo en sí hay que dejarlo en blanco. Si yo le doy un clic a mi fondo, hay que dejar el background color en blanco. Ajá, o incluso transparente, ¿ok? Cualquiera de esas dos, en blanco o en transparente. ¿Por qué? Porque como va a venir una imagen de fondo, vamos a cambiar este background color a la parte de un GIF animado. No tiene caso que esté la presencia de un color. No, 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 pero lo que yo me refiero es que lo vamos a ir cambiando. Donde está el texto donde pusimos los colores, ahí en el fondo lo puse de color negro. ¿No lo puse así como usted? O sea, no puse amarillo y color amarillo. O sea, yo solo puse texto de color amarillo y el fondo de negro. Le pregunto que si de eso no hay problema. Ah, ok. Ah, los botones. No, no hay ningún problema. No, no, no. Sea el caso. Se supone que acá con el amarillo, con el solo hecho de ver o el fondo o el color amarillo, pues ya se sobreentiende que es el color al cual la persona le va a dar un clic y va a cambiar a ese color, ¿no? De acuerdo, gracias. Profe, una pregunta. Por ejemplo, para el texto, usted dijo que tenemos que dejar así como el texto, la letra tiene que ser negra. Ajá. La letra tiene que ser negra, pero... Ajá. Esta parte, por el momento, puedes dejarla en negra. Yo no habíamos hecho... 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 ¿Cómo? Lo del fondo. Lo del fondo. Entonces, no sé si lo puedo poner hecho blanco de una vez, porque mi fondo es negro. No, quita el fondo. De hecho, el fondo, todo mundo lo tiene que dejar así como el mío. Le das un clic ahí a la pantalla 2 y déjale aquí la opción transparente. Es esta. Ajá. Déjale la opción transparente. ¿Por qué? Porque igual que, bueno, lo que le decía la compañera anteriormente, que como ahorita, en un momento más, vamos a cambiar con código el fondo, no valdría la pena que tengamos algún color. Claro. Bueno, está en la decisión de ustedes. Entonces, si ustedes van a poner un color de fondo aquí, al momento de pasar aquí con el ícono de bienvenida, les va a aparecer este color. Pero si aparece amarillo o presionamos amarillo, todo esto va a cambiar relativamente. Están con la opción de que si quieren dejarlo, adelante. Si no, yo en mi caso, yo optaría por mejor dejarlo en transparente, porque al momento de cambiar aquí cada vez un clic con estos botones, pues inmediatamente la idea es recrear un color en exclusivo. No tener permanentemente uno desde el inicio. Pero ya es cuestión de lo que tú gustes. No hay ningún problema. Si lo dejas así. Ah, ok, ok. Entonces, ¿cómo elimino lo de mi fondo? Ah, ok, ok. Entonces, ¿cómo elimino lo de mi fondo? Ah, tienes que presionar aquí la pantalla, la parte del fondo blanco del celular. Te vas aquí a donde dice Background Color y le pones aquí transparente. Ajá. Ah, sí, profe, ya quedó grande. Ah, sí, profe, ya quedó grande. Perfecto, muy bien. Ya por el momento, si quieres, déjale el color de texto en negro. Aunque después, te digo, va a ser susceptible a cambios, dependiendo del color que nosotros estemos haciendo. Muy bien. Ok, pues vámonos a la parte de la lógica. Yo ya espero que esto ya lo hayamos terminando. Es algo muy sencillito. Nos vamos a la parte de bloques. Entonces, en la parte superior izquierda, vamos a ver aquí el tema de los bloques. Y lo que sí necesitamos ahí, pues es precisar algunos eventos. Bien, la clase pasada hicimos un pequeño código muy sencillo. De hecho, si yo me paso aquí a pantalla de bienvenida, este fue el único evento que hicimos de código. Conectamos un play, que fue un sonido que descargamos de internet, que al momento precisamente de estar presionando el botón de bienvenida, pues va a sonar este sonido. Pero nada más suena. Y algunos chicos o chicas me preguntaban, oiga, profe, está padre, ya suena, pero ¿cómo cambio la pantalla de colores? Ah, bueno, si quieres cambiar la pantalla de colores, que eso es lo que falta precisar justamente aquí, tienes que irte a la opción donde tenemos precisamente el botón de bienvenida. Acuérdate que en la parte de la izquierda, esto es más o menos similar a Meet App Inventor. Entonces, en la parte de la izquierda donde tenemos el control, el botón bienvenida, lo presionamos y lo que vamos a hacer es añadir una opción que debemos de encontrar. Déjame ver, si no está aquí, la vamos a ver por acá. No es cierto, la vamos a ver en Core, aquí donde dice núcleo, aquí en Control. No directamente en el botón, sino aquí en Control. Vamos a jalar este que dice Navigate. Ajá. Y Navigate lo vamos a poner en la parte de acá arriba. Ajá. Y Navigate tiene que cambiar de la pantalla bienvenida a la pantalla de colores. Ahora sí, si nosotros más adelantito presionamos el botón bienvenido, va a sonar el audio e inmediatamente ya nos tiene que cambiar. A la pantalla de colores. Que bueno, esto puede estar incluso, si yo lo saco, esto puede estar primero en la parte de acá arriba o preferentemente acá abajo, donde ustedes gusten. Yo lo dejo en la parte inferior, porque si lo dejo arriba, primero va a sonar el audio por completo y ya después me cambia a la pantallita. No hay ningún problema. Aquí no hay tanto situación si yo dejo el Play arriba o el Navigate abajo. ¿Sale? Bien. Ya quedó, chicos. No hay ningún problema hasta ahí con el código. Por mi parte no. Con esta partecita que hicimos. Ah, por mi perdón. Yo sí, a mí no me aparece de botón bienvenida. Ajá. Es que me aparece nada más como tal. Se supone que los botones o las etiquetas, se supone que lo puse de la pantalla de clases y no me aparece más de bienvenida. Ajá. No me aparece más de bienvenida. Ah, acuérdate que en diseño, la clase pasada, le estuvimos dando nombres a los objetos. Y en teoría se supone que este, al darle un clic, aquí debe de decir botón-bajo-bienvenida. Ajá. Si no, tienes que regresarte al diseño, cambiar nada más este botón, presionarlo, y irte aquí a los tres puntitos donde dice Rename. Rename implica renombrar, entonces nada más lo borras y le pones botón-bajo-bienvenida. O sea, una vez que ya lo hayas hecho, le pones un Enter, te regresas a bloques, y entonces aquí ya debe de decir botón-bienvenida. Ok. Perfecto. Muy bien, muy bien. Cualquier duda, por favor, inmediato, chicos, para que no avancemos y se queden con problemas, ¿vale? Muy bien, vamos ahora a jalar un objeto, de tal forma que lo que vamos a hacer es posicionarnos en el botón-bienvenida, y vamos a jalar este componente que dice When. Aquí hay que saber un poquito de inglés básico. When es cuando botón-bienvenida, un long click es un click largo, no. Aquí vamos a modificar este atributo, de tal manera que diga este click. ¿De dónde jaló esa parte, profe? Ok. ¿De dónde jaló esa parte, profe? Igual de botón-bienvenida, aquí. De botón-bienvenida. Este botón lo pude haber jalado desde aquí, o incluso, por acá tenemos algunas otras opciones, donde podemos jalarlo. Por acá abajo tenemos avanzados, y por acá tenemos ya opciones de sonido, que es lo que vamos a conectar más adelante, con mucho cuidado, etc. ¿Vale? Entonces, eso ahorita lo vamos a estar precisando. Bien. O incluso, también desde aquí, de pantalla-bienvenida, justamente cuando comienza, de hecho, este botón, vamos a dejarlo por acá en la basurita. Vamos a hacer mejor otra cosa sencillita. Denle click aquí a pantalla-bienvenida, para que surta un efecto más intenso, directamente en el Activity, sin necesidad de estar haciendo un click. Vámonos aquí a pantalla-bienvenida, y vamos a jalar este, que dice, when pantalla-bienvenida comience. Ajá. Este de aquí. When pantalla-bienvenida starts. Ajá. Justamente ya cuando estamos ahí, vamos de nueva cuenta. Profe. A, este... ¿De dónde se acuesta la pantalla-bienvenida starts? Sí, adelante. ¿De dónde se acuesta la pantalla-bienvenida starts? Ajá. Este pantalla-bienvenida, de aquí. Donde dice pantalla-bienvenida, hasta arriba, el primer componente, le das... Vale, profesor. Muchas gracias. Vale, profesor. Muchas gracias. Lo jalamos. Y lo que vamos a hacer es jalar un objeto que está aquí en botón-bienvenida, que dice, set-botón-bienvenido. Ajá. Visible. Vamos a buscar esa opción. Visible. Incluso puedo jalar este. Ajá. Vamos a jalar, o verás, set-botón-visible. Vamos a ubicarlo. Aquí está. Set-botón-bienvenida-visible. Y le vamos a poner aquí falso, para que en un principio el botón esté oculto. Ajá. Este, ¿de dónde lo jalé? De botón-bienvenida. Nada más hay que buscarlo. Debe decir, set-botón-visible. Digo, ¿qué es este? Lo que estamos haciendo es esconder el botón. Una vez escondido el botoncito, en control, donde está más abajito, después de todos los objetos que puse, en control, vamos a ver este componente que dice wait. Wait, lo vamos a jalar, que es esperar, y lo vamos a poner cinco segundos, para que después de esos cinco segundos, ya se haga verdadero el botón visible. Es decir, que se muestre. Entonces, este objeto lo voy a duplicar, lo voy a poner aquí, y lo voy a poner el true. ¿Cuál? El wait, cinco, es aquí en control. Aquí está en control, wait, este. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Y vamos a hacer un caso interesante. El botón, al momento de presionarlo, vamos a escuchar un clic, y cuando precisamente la pantalla de bienvenida comience, vamos a jalar mejor este audio cuando la pantalla comience, y aquí lo que voy a poner es un evento clic, por lo tanto, voy a entrar a la página que anteriormente el profesor me había dicho, que se llama buscar sonidos mp3. Si gustan, les voy a copiar aquí, y se los voy a pasar por chat. Se los escribo aquí por chat. Les pongo página de sonidos mp3. Entonces, entren ahí directamente, para que descarguen, por favor, un sonido que vamos a buscar que diga nada más clic. Así le ponemos busca. Ajá. Al momento de ponerle ahí clic, acá en búsqueda, en la parte de abajo aparecen 14 eventos o 14 sonidos con esa opción clic. Entonces, la idea, pues, es buscar uno, que más o menos suene como ese, algo como esto, o esto. Hay varios clics. ¿Sale? Entonces, supongamos que yo quiero el primero. Lo que tenemos que hacer, ya saben, como se los mostré allá en clase, hay que descargarlo. Ajá. Y al momento de descargarlo, si nos aparece publicidad, tenemos que regresar. Si nos aparece publicidad, tenemos que regresar. Volver a presionar clic, y ya nos deben de aparecer estos dos enlaces. Cualquiera de estos enlaces, al momento de hacerle un clic, inmediatamente ya nos va a descargar el audio. Ajá. El audio lo puedes colocar en algún lugar, en un sitio que tú consideres pertinente, lo guardas, y ya lo tienes ahí. Una vez que ya tengas el sonido, acuérdate lo que hicimos en la clase. Tienes que irte a tu desarrollo, y lo que vas a hacer es subir, vas a incorporar ese objeto. Ajá. ¿Cómo lo vas a incorporar? ¿Cuál? De la siguiente. De la siguiente forma. Nada más cuidado ahí con el micro. Para poder incorporar objetos, para poder subir objetos, tenemos la siguiente opción. Ajá. Tenemos que irnos por acá, preferentemente a diseño. Ajá, que los podemos subir por varias zonas, pero yo quisiera que lo hiciéramos por lo conocido. Nos vamos a diseño, donde dice Asset, y justamente aquí, donde dice Close File, subimos el archivo. ¿Sale? El archivo de audio. Profe, perdón, ¿dónde? ¿Ok? Profe, perdón, ¿dónde? Va de nuevo. Silencio, por favor, con los micros, porfa. ¿Vale? Para no hacer tanto ruido. Ok, va de nuevo. Fíjate bien. Estamos aquí en Blocks. Pasamos el play, en mi caso el play de bienvenida. Todo lo pasé justamente acá. Aquí nada más me queda Navigate Colores. Para poner aquí un clic. Ajá. Qué oso. Ok, por favor, silencio con el audio ahí. Ok. Sale. Bien, entonces, hacemos lo siguiente. Estando aquí, nos vamos a la parte que les envié por chat. Van a entrar a esta categoría de sonidos MP3. Buscas click. Ajá, que fue lo que hicimos hace un momento. Buscas nada más aquí el evento click. Y vas a escuchar varias opciones. Lo vas a descargar. Lo descargan. Le dan un clic aquí. Descargan el audio. Lo van a ver ahí en su dispositivo, en sus computadoras. Ajá. Y para poderlo subir a Thuncabod, tienen que irse de nuevo acá, donde estamos haciendo todo esto. Y justo en diseño, donde está este ícono que dice Assets, que tiene forma de una montañita y un sol. Le damos un clic. Incorporamos el audio. Aquí, en esta sección, Close File. Chose File, perdón. Nos vamos a Videos. O el lugar donde ustedes lo hayan descargado. Aquí está el mío. Y ya nada más le pongo Abrir. Al momento de ponerle Abrir, me lo va a cargar. Y justo lo voy a ver ya aquí entre todos estos elementos. ¿Sí? Lo voy a hacer. Ajá. Aquí está. Lo abro. Y ya lo cargó. Ahí está. No le cambies el nombre. Ahí está. Entonces, ya que cargó mi audio, vuelvo a donde están mis bloques. Y lo que voy a hacer es irme a Sonido, que es Sound. Y voy a poner este Play justo aquí abajo. Y lo voy a modificar al que acabo precisamente de colocar, que es Mouse Click. Ajá. Entonces, cuando ustedes lleguen precisamente ya a estar precisamente modelando su aplicación, cuando abran Zoom Cabal ustedes en su celular, cosa que lo voy a poner de este lado, ¿Sí? Ustedes, al momento de abrir la aplicación, lo voy a cerrar todo. Ahí está abriendo. Se tiene que escuchar el audio. Pero ese es al momento precisamente de que está abriendo la aplicación. Posterior a la aplicación, los cinco segundos, después de haberse reproducido ese audio, le damos clic en Bienvenido y se tiene que escuchar ese clic. Observen. Bueno, escuchen, más bien. Escuchen y observen. Listo. Y entonces, al momento de hacer eso, ahora sí, ya me pasa a la pantalla 2, donde tengo todos mis colores. Ahí donde tengo mis botones de color. Ajá. Eso es lo que hasta ahorita llevamos por el momento. ¿Ok? Va de nuevo. Cierro mi aplicación. Listo. La vuelvo otra vez a poner. Al momento de abrirlo, porque lo hace en automático, yo le puse cinco segundos en aprox al volumen. Ajá. Perdón, al sonido. El sonido más o menos dura ese tiempo. Ajá. Si ustedes tienen un sonido un poco más largo, un poco más corto, varíenle un poquito en la parte de esos cinco segundos de espera. Ajá. Una vez que ya se haya reproducido, aparece el botón. Un clic. Se escucha ese sonidito, y ahora sí ya estoy posicionado en esa parte. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta que se tenga? Por mi parte, ninguna, profesor. Gracias. Por mi parte, ninguna, profesor. Gracias. Ok. Los demás, ¿sí vamos bien? Si ya tuvimos dudas, por ejemplo, de cómo descargar el sonido de inicio, y ya no tienen forma de sacarlo, recuerda que aquí mismo está el sonido MP3. Por ejemplo, le pones, no sé, inicio. Yo le puse inicio de Windows, ¿no? Y ahí está varias opciones de inicio. Entonces, le pongo aquí Windows, y aquí antes de descargarlo los escucho. Por ejemplo, ese lo podría poner en cerrar. Este es encendido. Puedes poner ese, ¿verdad? O puedes poner ahí Windows 95, entonces ese audio es lo que te digo, que aproximadamente dura cinco segundos. Entonces, tú en Zunkabó, lo que tienes que ver es esta parte justo aquí. Si notas que esos cinco segundos son ligeramente un poco largos, redúcelos para que al momento de terminar el audio, lo que estamos haciendo es, en primera instancia, que el botón sea visible o falso, quiere decir que no se muestra el botón, y después de transcurrir esos cinco segundos, el botón sea visible, para que al momento de dar un clic, el botón tenga que navegar directamente a la pantalla que ya sabemos que tiene el nombre de pantalla colores, que es precisamente esto. No sé, una pregunta. OK. Sale. Continuamos entonces. Ahora sí que lo del primer botón de ICP, ¿qué tiene que ir el sonido del clic? El primer botón de ICP, ¿qué tiene que ir el sonido del clic? Y en el segundo clic. Ajá, aquí el sonido del clic. ¿Y en el segundo clic? Aquí debe de ir el inicio. En la pantalla bienvenida, debe de ir el inicio, el sonido de inicio de Microsoft, en mi caso. Ustedes pueden conectar aquí el sonido que pusieron acá, de este lado. ¿De qué? Bien. Si no hay dudas, pasamos entonces ahora a la pantalla de colores. Para eso simplemente le damos un clic acá arribita y vamos a formalizar cada uno de los botones la acción que van a tener. Por lo tanto, voy a ponerle aquí bajar, porque cada cambio que haga, notablemente la computadora va a estar ahí modificando. Bien. Entonces, viene ahora lo siguiente. Voy a jalar del botón amarillo. Ajá. Voy a ubicar los botones. Los botones tienen un color reservado. Voy a empezar por el amarillo. Ajá. Le pongo un clic. Y voy a jalar este que dice buen botón amarillo. Existe el evento clic. ¿Qué es lo que va a tener precisamente por dentro en cuanto a la programación? Pues bueno, lo que vamos a hacer es jalar el siguiente componente. Ajá. Nos vamos a etiqueta de color, justamente aquí. La etiqueta de colores, recuerden que la etiqueta de colores, es precisamente este objeto que les dije hace un momento, antes de pasar acá. Esta etiqueta es importante porque van a haber varios cambios importantes ahí. Entonces, si esto ustedes no lo tienen, pónganlo rápidamente, ajá, para que puedan aterrizar desde un principio los atributos que pusimos, que repito de nuevo, es barlow, 100 en tamaño. El color, aquí lo tengo en negrita, y el texto debe estar alineado al centro con un estilo de fuente normal y un font weight, este tipo de estilo. Ajá. Debe ser negrita, ¿no? Lo que viene siendo la parte de negrita, cursiva y subrayado para nosotros en Word. Para aquí, en este caso, con Zunkabolt, pues que esté en Bolt. Si no está en Bolt, recuerda, maestro, no encuentro Bolt, ¿qué le pongo? Aquí debe decir Audaz. Ajá. Normalmente en algunos, en algunas computadoras, en algunos navegadores, luego les va poniendo aquí Audaz. Pero bueno, es lo mismo. No hay ningún problema. Entonces, regreso de nuevo a bloques. Y ya cuando hayamos jalado este objeto, entonces vamos a irnos a etiqueta. Y vamos a jalar un objeto que dice, ¿Ese objeto de dónde lo jaló? ¿Cómo? ¿Ese objeto de dónde lo jaló? De etiqueta. Ah, este del botón amarillo. Vamos a empezar por ese. Botón amarillo este primero. ¿Ok? Sí, nada más que no me cargan las opciones. Sí, nada más que no me cargan las opciones. Ah, ok. Bueno, ahí ya es el navegador. Ahí hay que esperar un momentito. ¿Sale? Repito, si se cierra los 40 minutos, que ya tenemos, estamos en ese lapso, en ese rango de ya menos de 40 minutos, vuelvo otra vez con una siguiente, con un siguiente enlace, ya para terminar la lógica. ¿Sale? Bien, continúo. Entonces, cuando botón amarillo ya esté aquí, nos vamos a etiqueta de colores, y vamos a jalar este, este segundo evento que dice set, etiqueta colores, texto, y aquí vas a hacer un label. Entonces, vamos a jalar este componente, lo vamos a poner aquí, y vamos a cambiar aquí la palabra que dice label, por yellow, para que aparezca en inglés el color amarillo. Ahí está, yellow. Ahora bien, para generar los, los, este, los, los sonidos. ¿Se acuerdan que les dije en clase que se llevaran los sonidos? Sonidos de amarillo, rojo, azul, verde. Los sonidos, si ya no los, ya no los recuerdan, justamente aquí en trabajo en clase, yo les puse aquí en recursos, un sitio que se llama Voice Generator. Si ustedes le dan click aquí a Voice Generator, les va a dar la oportunidad de escoger el, la supuesta persona en electrónico para poder escuchar sus audios. ¿Sale? Entonces aquí puede ser Raúl o Sabina para nosotros. No esté en este como que experimentando en los demás, ya después ustedes ya lo harán, pero bueno, los que me interesan nada más son estos. audios que los diga Raúl o Sabina. Entonces, si yo me quedo con Sabina, yo lo que tengo que escribir acá es amarillo, ponerle un play. Amarillo. Y ya que haya escuchado la reproducción de ese sonido, lo puedo descargar directamente desde aquí. Download Google TTS Audio. Entonces le pongo click acá y aparecen los tres puntitos. Estos tres puntitos ya me permiten descargar el audio. La idea es de que ustedes tengan esos audios. Si no los tienen, aprovechen ahorita de estar generando no solamente el amarillo, sino los seis que vamos a tener. Amarillo, rojo, azul, verde. ¿Sale? Entonces vayanlos generando. Si no los tienen, una vez que los escuchen, los descarguen para seguir trabajando con esa parte. ¿Sale? Les doy unos minutitos. No sé si alguien, ¿ya todos los tienen o hay alguien que todavía los va a hacer? Ah, profe, un favor, ¿podría regresar a sus bloques de pantalla bienvenida, porfa? ¿Podría regresar a sus bloques de pantalla bienvenida, porfa? Sí, claro. ¿Ya tienen los sonidos? Yo por mi parte los voy a volver a hacer. ¿O los van a volver a hacer? Yo por mi parte los voy a volver a hacer. Sale. Entonces háganlo lo más rápido posible. Ahí tienen el enlace en mi sitio, por favor. Repito, se llama Voice Generator. Y entonces ya nada más escojan Raúl o Sabina para que vayan haciéndolo, los escuchen y los descarguen rápidamente. Son seis colores. Repito, amarillo, rojo, verde, azul, violeta y rosa. Ajá. ¿Ok? Sale. Cuando los vayan descargando, yo soy de la idea que vayan organizando todo en carpetas o subcarpetas, para que no les aparezcan por ahí de repente, pues, cosas un poco medias extrañas ya acomodadas en sus dispositivos o en sus computadoras, obviamente. Entonces, si ustedes van a descargar, ajá, acuérdense que todos los objetos se van directamente en descargas y justamente aquí ya les aparecen los audios. Mira, aquí está el azul, el rojo, el rosa, el verde, el violeta. Y aquí está el inicio de Windows 95 y el famoso clic, ¿no? Que también es importante. Todo prácticamente se va en descargas. Entonces, para que lo vayan checando. Profe, una pregunta. ¿Ok? En el celular, entonces, al cargar la aplicación, primero me está en contacto a la pantalla de bienvenida. Le doy el clic en bienvenida y me tiene que hacer el sonido de clic. Y ya después que se pase a la otra pantalla, es cuando empiece el sonido de, bueno, el sonido de inicio que pusimos. No, 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 no. El sonido de inicio que pusiste queda al principio. A mí me aparece después. Ah, queda al principio. De que le doy el clic al bienvenido. O sea, ya pasando a la pantalla de color. De que le doy el clic al bienvenido. O sea, ya pasando a la pantalla de color. No, dale, estas dos opciones, aquí debe de estar botón bienvenida y aquí debe de decir pantalla bienvenida. Ajá. Si dice pantalla color, ya es otro rollo. Debe de decir pantalla bienvenida. Ok. Profesor, ¿podría irse a lo de la pantalla de colores? Profesor, ¿sí? ¿Me podría volver a explicar cómo se saca eso de un set? Es que no vi porque no tenía. Ajá. Ah, set, set de etiqueta es aquí. Donde está la etiqueta de colores. Sí, 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 es que. Listo. ¿Eras tú la que me preguntaba del tema? ¿Me lo podría explicar cómo se saca eso de un set? No, sí, es que ya no me puedo explicar. ¿Me lo podría explicar cómo se saca eso? Claro que sí, ¿cómo no? Este, es en base a lo siguiente. Tú te vas aquí a Zunkable. Ya tienes que tener la etiqueta de colores. ¿Eso sí te queda clara? ¿Ya tienes la etiqueta? ¿Podría mostrar cuál es? Es que no sé cuál es. Tienes que ponerla. ¿Podría mostrar cuál es? Es esta. Es que no sé cuál es. Te vas a diseño y en colores, en la pantalla de colores, tienes que jalar una etiqueta. Ponerla más o menos en este tamaño. Y aquí la tienes que nombrar etiqueta colores. Ok, ya está. Mi hermana. Ajá. Ok, ya está. Mi hermana. Ok. Una vez que entonces ya está ahí, te vas a bloques. Y en bloques, aquí, ahora sí, jalas, le das un clic a etiqueta de colores y te va a aparecer este objeto. Ah, ok, muchas gracias. Y ahora sí lo jalas y lo arrastras dentro del anterior. Y profesor, disculpe, a mí me pone un error. Hecho. Y profesor, disculpe, a mí me pone un error. Ah, sí, botón amarillo, ETQ colores, text. Sí, botón amarillo, ETQ colores, text. Ok, nada más darle clic aquí, botón amarillo otra vez. Dale aquí un clic y ya se te debe de quitar esa cosita, ese triangulito rojo. No preocupes. Y si no, insístele otra vez, insístele otra vez, botón amarillo, clic aquí y ya se te tiene que quitar. Sí, es un pequeño detalle de Zunkabó. Ah, ya. ¿Qué es en el ETQ? O acá abajo, donde dice etiqueta de colores, clic ahí, etiqueta de colores. Ah, ya. ¿Qué es en el ETQ? Gracias. Ajá. Y ya quedó. Entonces aquí, repito, es yellow. ¿Sale? Aquí en esta parte debe decir yellow. Bien. Una vez que entonces ya tenemos los audios, ajá, que yo espero que los estén haciendo ahí a la par, para no atrasarnos mucho, lo que vamos a hacer ahora es irnos de nuevo a sonido, abajo donde dice sound, aquí, y vamos a conectar la parte de play de este lado. Ajá. Como ven, no hemos subido los sonidos. Los sonidos tenemos que irlos incorporando poco a poco. Entonces, para ir incorporando los sonidos más fácilmente, sin necesidad de irnos aquí a diseño, justo aquí donde está esta puntita de flecha, aquí donde dice Zunkabó el PNG, acá abajo tengo algo que se hace llamar upload an asset. Upload an asset, si le damos un clic, va a suceder que si yo me voy a descargas, que es donde ya haya generado yo mis audios, los puedo ir incorporando. Ajá. Entonces le doy clic ya en todos los que tenga ya hechos. Listo. Supongamos que ya tengo el rosa, violeta, azul, verde, rojo y amarillo, los abro y ya en automático ya los está subiendo la máquina. Ajá. Ahí están, mira, todos ya los subió en automático. Aquí los puedes hacer uno por uno o los puedes, lo puedes hacer todos y subirlos así de tajo, no hay tanto problema. Ajá. Entonces, este como es yellow, pues debe de decir amarillo, ¿no? Ahí está. ¿Sí queda claro ese punto, chicos? Por mi parte, ninguna profesor. Por mi parte, ninguna profesor. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando sobre la etiqueta, sobre el control etiqueta, sobre el componente etiqueta que tenemos aquí. Entonces damos clic en etiqueta, ajá, etiqueta colores, y lo que vamos a buscar ahora es este que dice set etiqueta colores y tiene aquí precisamente un colorcito. Vamos a jalar este componente, lo ponemos aquí abajo, y lo que vamos a hacer aquí es aplicarle el color amarillo, pero que sea aproximadamente este. Esta es la parte así como que el color de lo que va a tener el texto, ajá, y vamos a aplicarle un background, un background color. Un background color, volvemos otra vez a la etiqueta de colores, ajá, ubicamos este que dice etiqueta colores background, y vamos a poner el mismo color amarillo, y vamos a poner el mismo color amarillo que tenemos por aquí, pero lo vamos a hacer más claro. No te confundas, los dos objetos salen de aquí mismo, nada más que uno dice color, y el otro dice background color. Desde etiqueta, todo sale desde etiqueta colores. Sí, pero ya quedó. ¿Listo? Bien. Ok, desde ese mismo tenor, ahora viene la parte divertida. Ajá, lo que voy a hacer ahora es abrir un portalito nuevo en internet, y le voy a poner fondo amarillo GIF. Ajá. Voy a poner fondo amarillo GIF. Y ustedes ya saben, desde semestres pasados, que toda aquella palabra escrita al final con este acrónimo llamado GIF, normalmente son imágenes en movimiento, entonces me voy a meter a ese rubro de imágenes, y voy a buscar más o menos ilustraciones que tengan este tipo de movimiento. Ajá. Ahora sí que ustedes escojan el que más les guste, ajá, el que con donde más interese, de tal manera que tenga, pues, este tipo de animación. Que no tenga una animación así, ajá, que tenga una animación exclusiva, ¿no? Como este amarillo así, o este otro. Que no cambie de colores, porque la idea es nada más enfocarnos directamente al amarillo. No a otra cosa, sino directamente al amarillo. ¿Sale? Entonces, pues, algo tal vez como este, ¿no? Si ese es el GIF en amarillo que a mí me gustaría, lo guardo. Acuérdate que eso se hace con botón derecho, guardar imagen como, ajá. Y una vez que ya lo tengas aquí, no le vayas a cambiar el nombre. No le vayan a modificar nada del nombre. Guárdenlo en descargas o en la carpeta donde precisamente descargaron los audios para que no se hagan bolas con tanto. Descarguenlo en el mismo lugar y ahí nada más guardar. ¿Sale? Listo. Una vez que lo hayan hecho, váyanse con los siguientes colores para que no haya tanto conflicto. Y de una vez ya tengamos todos los colores. Fondo amarillo. Después me seguiría con el fondo rojo. GIF. Ubico un rojo también con movimiento. Por ejemplo, ahí está. Más o menos este. ¿Ok? Pero un rojo, un rojo. Solamente un rojo. Algo así. O algo así. Entonces, igual este lo descargas. Guardar imagen como. Y no le cambies el nombre absolutamente nada. Guárdalo así. Después te vas con el siguiente. Verde. Ajá. Y listo. Ahí tengo el verde. Todos deben de estar en movimientos. No nos tardemos mucho en escogerlos, por favor. Porque si no, el tiempo ya ven que nos come. Entonces, ya cuando hayan escogido uno que nada más sea exclusivo de ese color, lo guardas y continúas con él. Con el que sigue. ¿Vale? Ya tengo el verde. Ahora voy con el azul. Vamos a ver este. Ahí está. Lo guardo. Listo. Me voy con los últimos dos. Que sería violeta. Ahí está el violeta. Listo. Guardar imagen. Perfecto. Y finalmente me voy con el rosa. Hecho. Sale. Listo. Ahí está el rosa. Ya que me lo dé. Y perfecto. Ahí está este. Vamos a descargarlo. Deben de ser, fíjense que todos los colores sean GIF. No me vayan a descargar una imagen estática. La idea es que, pues, todos sean tal cual como los estamos. Y listo. Ahí está ya. Y si es GIF, pero se ve muy chillito, descargo otro. Y si es GIF, pero se ve muy chillito, descargo otro. Ah, sí, trata de descargar otro. Sí, sí. Se ven muy pequeños, muy pequeños. Este, se van a pixelear. Entonces, búscate otro que no sea muy grande tampoco, pero que sea algo sencillito, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ok? ¿De qué? Entonces, ahí como ven, ya tengo mis colores. Rosa, verde, rojo, azul, morado. Y por acá el amarillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues, ahora me voy a Zonkabon. Y lo que voy a hacer es, primero, me voy a ir a la pantalla de colores. Ya no voy a trabajar etiqueta. Me voy a pantalla de colores. De pantalla de colores, que también me aparecen diferentes puzles o piezas de rompecabezas, voy a buscar uno que diga Set Pantalla Colores Background Picture. Este, precisamente. Set Pantalla de Colores Background Picture Resize Mode. Y aquí lo que estoy conectando es el tamaño, el tamaño de la pantalla. Que dice que sea contenedor, que esté estirado, que sea repetido, que esté al centro. Yo le voy a poner que cubra completamente el tamaño de la pantalla. El botón o el bloque de color amarillo, no, morado, ¿de dónde lo saco? El botón o el bloque de color amarillo, no, morado, donde dice el amarillo, bueno, donde... ¿Color morado? Ese botón play, profe. Donde dice el amarillo, bueno, donde... ¿Aquí este? Ese botón play, profe. Ah, el botón play. Ah, ok. Acá abajo en sonidos. Aquí. Nada más lo arrastras. Y al momento de arrastrarlo, tú ya debiste haber incorporado todos tus sonidos. Si no los has incorporado los sonidos, ya los subes con este. ¿Sale? Ok. Perfecto. Bueno, entonces, repito, este pantalla de colores sale de acá arriba. Aquí. Le doy un clic. Busco Set pantalla de colores. Background Picture Resize Mode. Arrastro este componente y lo conecto justo por debajo de lo anterior. Ahora bien, para conectar los fondos, los fondos GIFs. Para conectar los fondos GIFs, me voy a pantalla de colores. Y por aquí voy a encontrar precisamente este que dice Set pantalla de colores. Background Picture. Este es el que voy a jalar justamente acá abajo. Y aquí, como no tengo mis colores en movimiento, los voy a subir. Entonces, me voy a Upload an Asset. Ajá. Y ya voy subiendo los colores. Ajá. Como acuérdate que no hay que cambiarles el nombre, porque si no pierden los colores, entonces, si se me pierden los nombres, justamente aquí los voy conectando. Por ejemplo, voy viendo aquí cuáles fueron los que descargué. Aquí en Descargas. Ajá. Le doy un clic y ahí aparece para mí este que se hace llamar 1C. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es conectar este 1C. Ahí está el amarillo. Lo abro. Profesor, y disculpe, si yo encontré un GIF de color amarillo donde sale un dron, no pasa nada. Lo tengo que subir y lo tengo que conectar. Profesor, y disculpe, si yo encontré un GIF de color amarillo donde sale un dron, no pasa nada. Ah, no, 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 no. La idea es encontrar nada más el puro color de manera limpia, ¿no? El puro color, nada más. Pero bueno, si aparece ese pequeño detalle, pues no hay ningún mayor problema, ¿no? Profesor, ¿cómo tiene que decir en español esa parte? Vale, gracias. ¿De qué? La ULMA, donde incorporó lo de... Ajá. ¿Cuál? La ULMA. ¿Este último? ¿Este último? Eh, se llama imagen de fondo o background picture. No sé cómo lo encuentres. Y este está acá en pantalla de colores. Ajá. Es este. Ah, ok, gracias. ¿Y para incorporarlo? Para incorporarlo, te vas a clic acá, te vas a upload an asset. Ajá. Y como difícilmente vas a darle al amarillo, entonces nada más darle un clic y espera la vista previa. Ajá. Y ahí está. Ese es el amarillo, lo abro. Sí, profe, gracias. Este, otra cosa, después del botón de play, puso otro. ¿Cuál es ese? Es que me atraso porque te iba a parecerme como la notificación de lo de Classroom que había como actualizado y no me pareció. ¿Cuál es ese? Después, ah. Me atraso porque te iba a parecerme como la notificación de lo de Classroom que había como actualizado y no me pareció. Ok, este es un set etiqueta colores. Ajá. Este etiqueta colores sale justamente de aquí. Ajá. No, etiqueta colores. Tú tienes que tener ya la etiqueta y jalas precisamente este de acá. Sí, ¿tienes la etiqueta ya? Así, profe. Ok. Entonces, nada más jalas este componente, lo colocas acá y la idea de los colores es primero tomar del amarillo el más este oscurito que esté más o menos en esta columna. Siempre ahorita vamos a tomar estos colores, tomo este como amarillo y cuando sea aquí Background Color, el Background Color va a ser el amarillo más claro o fluorescente. ¿Sale? Recuérdate también que esta etiqueta colores Background Color sale también de aquí, de etiqueta colores. ¿Sale? Bien. Y por último, de etiqueta de colores, vamos a jalar un Font Size, etiqueta colores, por aquí está un Font Size, que es justamente este, el tercero, bueno, el cuarto, uno, dos, tres, cuatro, este. Lo jalamos aquí por debajo y le vamos a aplicar igual el 100. ¿Sale? ¿Sale? Que ese no es tan necesario, pero bueno, lo ponemos para poder reafirmar el tamaño de la fuente. ¿Ok? Bien. Con esto que acabamos de hacer, solamente aplica para un primer botoncito. O sea, si quiero ver los cambios que ya hice directamente en mi celular, acuérdense de que todo el diseño lo tienen que ir checando con celular, los botones tienen que verse en ciertas posiciones, tienen que verse parejos, para que al momento de abrir Funkaball, recuerden que en clase les dije que todos los objetos deben permanecer bien alineados. Esa es una parte muy importante que les voy a pedir. Entonces, el sonido funciona, nada más que yo le puse en bajo, pero bueno, vamos otra vez. Hasta ahí ya todos deben de tener esto. Ok. Después de esos cinco segunditos, le pongo bienvenido. Y ahorita ya todos tenemos esta parte. Si yo presiono amarillo, me aparece yellow y aparece el audio. Solamente este les debe de funcionar exactamente así. Obviamente, los demás ahorita no jalan, los demás no funcionan, porque poco a poco los vamos a ir generando. Sí, pero fue todo bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo le puso en el Fonsight, profe? Ok. Alguien por ahí, un chico, me quería preguntar. Ah, ok. Gracias. ¿Cuánto tiempo le puso en el Fonsight, profe? Ah, no, no es tiempo. Aquí no es tiempo. El Fonsight nada más es el tamaño de fuente. Es 100. Ah, ok. Gracias. Ajá. Ok. Sí. Muy bien. Aquí estaría suave que también, bueno, dejémoslo así ahorita en amarillo. Está bien. Ok. Pues, bueno, ya con esto que acabamos de hacer, ya lo tenemos. Ahora, vamos a generar los otros botones. Los otros botones son sumamente rápidos. ¿Por qué? Porque ya tengo los audios y ya escogí los GIFs para ponerlos como fondo. Entonces, ya está sumamente quitado de la risa todo esto, ¿no? Ya está muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Con mucho cuidado todo esto que ya esté bien armado. Le damos clic derecho al componente naranja y le vamos a poner Duplicate. Duplicar. Al ponerle Duplicar, lo movemos aquí a un ladito. Ajá. Y lo que vamos a hacer es cambiar ahora de botón amarillo, cambiamos al botón rojo. Ajá. Por ejemplo, ahí está el botón rojo. Ajá. Aquí donde dice Etiquetas, Colores, Text, donde anteriormente tenía Yellow, pues ahora lo voy a marcar y le voy a poner Red. El Play se dice Amarillo. Lo voy a cambiar a Rojo. La etiqueta de color, que está en principio muy oscura, la voy a poner con Rojo, pero muy oscuro, sobre esta misma columna, justo este. Y el que dice Etiqueta de Colores, Background Color, ya no es amarillo. Ahora es Rojo, de este tipo. La pantalla de colores, no la cambio, la dejo así, Cover. La pantalla de colores, Background Picture, aquí sí. Voy a tener que subir mi asset para conectar ahora aquí el amarillo. Acuérdate que este ya se conectó. Este es un amarillo. Ajá. Este debe de tener este GIF. Nada más fíjate, porque al momento luego de duplicar, como que le quita aquí el referente. Entonces, nada más checa que este color, pues es el amarillo. En el caso de aquí, pues vamos a tener que subir el otro asset, que es precisamente para nosotros ese rojo. Lo voy a buscar. Este es el violeta. Este es el rosa. Este es el rojo. Entonces, lo abro. Y ahí ya lo estoy conectando. Ahí está. Ya lo subió y ya lo conecto aquí. Y es lo único que tengo que hacer. Así como vieron que hice con el rojo, así se siguen ustedes con el rosa, el verde, etc. De tal manera que va a quedar de esta forma. Ajá. Si yo me meto aquí a bloques, les debe de quedar así por completo. Ajá. Ya todos los botones ya cubiertos. Trátenlo de hacer, por favor, para que ya tengan todos los botones funcionales. Si hay alguna duda, pues ya me dice. ¿Me podría decir de dónde sacó lo de…? Lo voy a hacer en pequeño para que… Bueno, me voy a basar en el botón amarillo. Seis. Bueno, en el primer… Sí. En el botón donde aparece el segundito color amarillo. ¿De dónde sacó ese botón que dice que está colores? Sí, ese. Claro. Bueno, en el primer… Sí. En el botón donde aparece el segundito color amarillo. Este. ¿De dónde sacó ese botón que dice etiqueta de colores? Sí, ese. Ah, ok. Aquí, todo lo que diga etiqueta de colores pertenece a este control. Pero fue una pregunta. Si tú te vas aquí a etiqueta de colores, aquí está etiqueta de colores. Yo subí todos los audios, pero ¿cómo los borro? Es que lo que pasa es que no lo tenía con nombre y no sé cuál es cuál, pero ya lo acomodé por nombre, pero quisiera borrarlos. Sí, adelante. Ya que los asonte. Ajá. Ajá. No sé todos los audios, pero ¿cómo los borro? Es que lo que pasa es que no lo tenía con nombre y no sé cuál es cuál, pero ya lo acomodé por nombre, pero quisiera borrarlos. Borrar los audios. Los asonte. Ok. Te vas a diseño, te metes a la parte de aquí de la montañita con el solecito y entonces aquí vas a ver todos tus assets que has subido. Todo lo que diga MP3 lo eliminas. A excepción de los audios, fíjate. No sé si puedas distinguir al menos el audio de bienvenida y el de click. Ajá. Porque, por ejemplo, para mí este es el de click y este es el audio de bienvenida. Pero si no te gustó cómo quedaron los demás, nada más hay que checarlos o reproducirlos para irlos eliminando poco a poco. ¿Y para reproducirlos el audio de click? Déjame ver si todavía funcionan. No, ya en esta versión ya no. No, tienes que eliminarlo. Pero, entonces, mejor mírate, si ya no sabes distinguir de esto, bórrate todos los MP3. Ok, gracias. Y súbelos otra vez todos, por favor, para que los puedas conectar. Ajá. Por eso es muy importante que les coloquemos los audios, sí, el nombre de los audios. Ok, entonces, les dejo la pantalla como debe de quedar finalmente para que la puedan checar. Cuando vean esto, esto ya ustedes ya ha terminado, pues ya pueden correr su aplicación y ahora sí ya les tiene que funcionar, les tiene que mostrar cada colorcito con sus audios correspondientes. Por ejemplo, usted ahí tiene sus seis botones, ¿no? Tiene que ser por orden de color, así que si va primero el amarillo, luego el verde, luego el violeta. A ver, otra vez. No importa, puede ser como ustedes gusten. Lo importante es que no vayan a mover estas piezas, porque si le cambian de lugar, aquí sí ya le das en la torre a la programación, ¿no? Lo importante nada más es cambiar a rojo, a violeta, a amarillo, y obviamente que no se repite el color, nada más no está consciente de eso. Pero aquí a lo mejor puede haber sido verde, después haber salido rojo, no hay ningún problema. No, pero es que la cierro y se vuelve a buguear, no sé por qué. Ajá, si buguea, exacto, cierras completamente la aplicación. Y ya después lo checo bien. Sí, pero es que la cierro y se vuelve a buguear, no sé por qué. A lo que yo voy es que, o sea, si se me bugueó, mejor termino todo lo de los colores y ya después lo checo bien. Sí, y en el celular ya ves que al momento de cerrar, de todos modos queda en memoria, queda activa la aplicación ahí en el celular. Entonces, lo que recomiendo es que le pongas cuadro e inmediatamente le des eliminar a la aplicación que permanezca ahí en memoria. ¿Sale? Ya ves que al momento de darle cuadro, a lo que voy es esto, mira. Haz de cuenta. Tiene ahí y se queda... Pero es que lo que pasa es que hago eso, lo mismo que usted está diciendo, pero haga de cuenta que cuando... Yo me vuelvo a meter, le quiero dar para escuchar el verde, para que se reproduzca el verde y se reproduce el amarillo. O sea, primero le doy el verde, luego le doy el amarillo y suenan entre los dos. Por eso a eso me refiero de que se buguea. No, el problema entonces es, hay que fijarse bien cómo estamos haciendo por acá. Ahora, si este es el amarillo, hay que cambiar absolutamente algunos parámetros, que es este, el audio, el nombre, etc. Y si estás, por ejemplo, en rojo, lo que decíamos, todo se tiene que modificar, todo, 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 todo completo. Porque de lo contrario, si hay algo que le dejo en la programación por error, pues la máquina lo va a reproducir en el otro botón. La idea es que mejor, con cuidado, puedes hacer esto como bien me decías, con cuidado terminas todo, revisas con mucho cuidado, que aquí diga violet, red, blue, pink, etc. De que los audios estén bien conectados con el componente deseable, los colores que estén de acuerdo a lo esperado. Y sobre todo también los fondos GIF y todo esto que esté a 100. Yo le puse aquí a 70, porque fue el primer en el proyecto que a mí me funcionó con ese 70, que me gustó. Pero aquí nada más cambien ustedes a 100, ¿no? Pero revisa todo. Termina a lo mejor todo y ya después va checando los audios todo completo, por favor. Y si sigue con la misma situación, ya me vuelves a comentar. Vemos qué hacemos. Sale, pues, gracias. Órale. Aquí voy a estar. Cualquier duda, este, los escucho. Cuando ustedes hayan terminado todo, ya llega el amarillo, llega el rojo. Ahí es donde ahorita, ahí va a cambiar al rojo, ¿no? Nada más hay que darle un poquito de retardo. Al principio no va a funcionar. A lo mejor va como que permanece el amarillo de fondo o va a tardar en saltar al siguiente color. No importa. También es un pequeño detalle de Zunkaball que al momento de estar trabajando en ese sentido, ir haciendo estos cambios, ir haciendo estos cambios hay que darle como que un tiempito de espera para que pueda funcionar de manera adecuada. Verde. Azul. Después el violeta. Violeta. Y finalmente el rosa. Rosa. Para eso nos sirvió este fondo que precisamente estamos dando aquí un poco más claro. Es precisamente este que estamos haciendo aquí. Estos son los colores claros del fondo de la etiqueta. Y con este etiqueta color que es más fuerte, se la estamos añadiendo directamente al fondo de la letra. Lo que es el color de la letra. Ajá. Azul. Y pues ya después ya vienen los GIFs que estamos conectando en la parte de la pantalla. ¿Vale? Ok. Amarillo. Rojo. Los colores, como ven, pueden estar transparentes. Los colores precisamente los escogimos transparentes. Ese fondo, si quieres como que el color del botón transparentarlo, justamente se da acá. Cuando yo me voy a la parte de diseño, que es aquí, mis botones. La parte de arriba donde está aquí, el background color. Justamente aquí trato de transparentarlos con este, mira. Ajá. Ahí lo estoy transparentando. Entonces, si me gusta este transparentado, ahí, amarillo. Este 56, nada más lo ubico. Ese 56 va para todos. Entonces, para el color rojo, le pongo aquí en background. Y aquí le aplico este 56 para que se vuelva un poco más transparente el color. Ya no le muevo más. De nuevo aquí el botoncito verde. Me voy aquí a background color. Y aquí, donde está la letra A, arribita, le pongo 56. Y ya, con eso ya estoy transparentando el tono del color del fondo del botón. Precisamente para que se alcance a ver. ¿Verdad? Por ejemplo, este azul ya no se ve muy bien. Lo voy a modificar acá arriba. ¿Dónde está? Acá. Aquí el colorcito. Este. Lo voy a poner un poco más nítido. Ahí está. ¿Sale? Me voy acá con el violeta. Background color. Le pongo aquí un 56. Un enter. Y finalmente el rosa. Ajá. Aquí background color. Aplico un valor 56 final. Y listo. Entonces, precisamente cuando yo esto ya lo cambie, ya ya generando correctamente bien mis bloques con todo lo que nos dijo el profesor, pues cuando yo ya lo vea en pantalla, justamente van a aparecer mis botones así, transparentados. Esa es la idea, que estén transparentes para que se alcance a ver parte del fondo alrededor de todo el concepto. Violeta. Por mi parte no, profesor. Rosa. ¿Sale? Bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No, bien. Por mi parte no, profesor. Muy bien. Pues ya prácticamente ya nada más sería esto, chicos. Que sus audios funcionen, que todo esté bien, para que se vean ya sus seis botones. Y ya nada más lo pasan. Y se acabó. Se lo revisaría el próximo día, lunes. Ajá. ¿Adelante? Sale hasta que yo le doy, o sea, sale, le doy clic y sale el sonido de clic, pero después de que se pasa a la pantalla en dos, es cuando sale mi sonido. No sé si me podría enseñar sus bloques por pasar. Ajá. Sale hasta que yo le doy clic y sale el sonido de clic, pero después de que se pasa a la pantalla en dos, cuando sale mi sonido, no se puede enseñar sus bloques por pasar. Aquí están, mira. Pantalla de bienvenida y botón bienvenida. Debes de tener estos dos. Aquí están. Obviamente este de pantalla bienvenida sale desde acá. Ajá. Desde arriba, desde el primer componente. Ahí está. When pantalla bienvenida opens. Ajá. O no es open, sino que empieza. Así lo manejamos. Ok. Chécalo bien. Claro. Pueden tomar impresiones de pantalla también, chavos, si gustan. Si sienten que van atrasados, tomen las impresiones de pantalla que ustedes consideren. Nada más ubiquen que esto está en la pantalla bienvenida. ¿Sí? Y ya lo otro, pues, está en pantalla colores. ¿No? Que vendría siendo esto, donde nada más están duplicando los colores. ¿Vale? Voy en mientras pasando asistencia, ¿va? Mientras voy pasando asistencia, lo voy a pasar aquí en esta otra aparatillo. A ver, vamos a ver. Sí, profe, entonces, si ya están todos los sonidos y todo eso, ya sí lo dejo y ya no le pongo nada. Si alguien tiene duda, por favor, comuníquenmelo para que ya podamos resolver el caso. Sí, profe, entonces, si ya están todos los sonidos y todo eso, ya sí lo dejo y ya no le pongo nada. No, si ya están los sonidos de todo... Si ya está esto reproducido seis veces como esto... Ah, no, o sea, si ya terminé lo chiqui, ya quedó y todo, pero... así es si nada más es de que nosotros nos veamos el próximo día lunes y ya nada más para calificarlo se supone que ya ahorita ya me debieron de haber hecho todas las entregas lo que es el mapa mental lo que es el diseño y nada más faltaría esto que es la aplicación ya funcionando en sus celulares la próxima clase nada más nos dedicamos exclusivamente nada más a eso y punto se acabó si hay algo en particular que ya se me esté digamos que me estén comiendo los tiempos para la evaluación yo les diría que a lo mejor la próxima semana por ahí del jueves o del viernes nada más que me vayan a hacer una visita y nada más que me den ahí la entrega de su celular a quienes les toque ir o si no que me hagan un video como anteriormente lo hacíamos en el y profe otra pregunta creo que la clase pasada yo espero que esa parte no la toquemos el día 28 que diga mal y creo que eres mío lo puedo cambiar lo que pasa es que lo subí pero se me olvidó por andar checando justamente esto del pues mira lo puedes hacer pero ya probablemente ya vas a tener una baja calificación igual las personas tienen que checarme bien que que por ejemplo igual aquí en el diseño de su material que pues ya me lo hayan este como se llama me lo hayan compartido propiamente porque de lo contrario no lo voy a poder checar si lo puedes hacer no hay ningún problema pero este si necesito que que a más tardar lo haga ya para hoy ya no hay más tiempo porque hoy voy a empezar también a revisar parte de sus productos miren por ejemplo en el caso aquí de los mockups pues nada más es clic aquí en en intercambio ajá cambiar precisamente aquí esta opción para decir puede ver ajá no le pongan esta opción porque aquí jamás voy a poder ver su desarrollo cualquier persona puede ver ahí ya se perdió lo voy a usar otra vez listo ok copy link vámonos para acá y justo aquí lo pegamos listo tercer webinar listo este esta la persona que me preguntaba ok si entonces si lo puedes hacer por favor y nada más les comentaba yo la idea de poder este compartir adecuadamente los productos sale es justo aquí en esta opción ajá entonces nada más es cuestión de dar cualquier enlace cualquiera lo puede ver ajá y ya nada más y ya con eso no hay ningún problema vale pero me va a subir la clase de hoy si por favor ya esto ya debe de haber quedado para hoy orale pues muy bien si alguien más me quería preguntar pero me va a subir la clase de hoy si claro si ahorita en un minuto en unos momentitos ya se la subo y este y ya la van a tener sin problema pero si en mientras si gustan si hay alguna persona que solicite hacer el la impresión de pantalla de los módulos que estuvimos trabajando sería muy bueno para que le vayan a adelantar si alguien le falta nada más vamos a descargar con ustedes ya en presenciales vamos a descargar la aplicación en el celular o lo tenemos que hacer de una vez es que yo me acuerdo que del Miss App Inventor si descargamos la aplicación así como si fuera desde Play Store no no aquí este ya ustedes ya la tienen que traer directamente ya instalada en el celular ya nada más para abrirlo recuerden que en clase les dije que descargaran incluso en clase y en virtual les dije que para tener esta este Thunkable que es esta aplicación la que me permite ver detalles de lo que estamos viendo en pantalla en el celular y lo que estamos construyendo en la computadora simplemente váyanse al Play Store ajá aquí justamente en Play Store y van a buscar tal cual como se llama se llama Thunkable ajá le ponen un clic y esta es la herramienta que ustedes necesitan instalar una vez que la hayan instalado sin ningún problema ya la abren y es importante repito para todos tienen que conectar su celular tienen que conectar su celular a su computadora para que puedan ver la construcción ah ok perdón voy para eso voy para eso voy para eso voy para acá ok a ver a ver creo que era así ya ¿no? ok bien les decía entonces necesitan descargar esta herramienta Thunkable ajá una vez que ya la tengan ajá ya la tengan instalada tienen que abrirla para poder ver detalles de cómo va quedando su aplicación una vez que ustedes la estén haciendo en la computadora les decía yo que al momento de estar jalando algunos objetos hay veces que en la computadora quedan bien quedan bien alineados pero en el celular en cuanto al tamaño de la pantalla ahí sí hay problemas entonces como que debemos de estar alineándolos una u otra para que nuestro celular se vea de manera adecuada la aplicación ¿sale? pero si necesitas descargar primero esta ajá después abrirla y después sirviendo detalles te digo de cómo se va haciendo el diseño la parte del desarrollo de la codificación no hay tanto problema no hay tanto problema porque eso ya lo codificas y ya es la funcionalidad que directamente ya te pasa a la aplicación que estás diseñando pero si necesitas tener esto así como lo estás viendo así y al mismo tiempo estar viendo lo que estás haciendo tú de este lado pero en la parte de diseño para que vayas checando todo lo que estás haciendo aquí y en tu celular de lo contrario si va a haber algunas cosas que pues van a estar fuera de foco ajá a lo mejor los objetos no se van a ver bien algunos este elementos van a ver como que es cuadrado entonces la idea es que los objetos que tú vayas poniendo aquí los mismos que se vayan acomodando adecuadamente en tu celular vale ajá y en la pantalla de dice debe estar estática o igual podemos poner un gif no pueden dejar el gif que pusimos allá en clase no hay ningún problema aquí si necesito que el fondo sea transparente que no sea nada extendible me había comentado que los cambios se guardan solo por ejemplo como tal la aplicación se guardan mis cambios verdad ok perfecto sí adelante esa es la idea que si se almacena pero para asegurarlo vete aquí a diseño ajá y estando aquí en diseño hay una opción que nos permite almacenar todo déjame ver creo que está por acá justamente por aquí creo que andan los tres puntitos espérame es una opción que ande aquí acá a ver entramos y hay una opción que dice guardar proyecto por acá andaba sí que en teoría no hay ningún problema o sea te lo debe de guardar pero aquí dice acciones de proyectos duplicar eliminar obvio proyecto downloads compartir este ver un live y la parte web acá a ver si hay una opción guardar directamente no creo que no hay una opción directa para guardar no no hay una opción tal como para guardar no entonces nada más dale click acá en Zunkaball y aquí tienes que ver proyecto de colores ajá y ya nada más le haces click y ya todo lo que hayas hecho en teoría ya debe de estar aquí terminado no debe de haber ningún problema en App Inventor si está la opción ya la pusieron ya para guardar pero aquí tal parece que no nada más tenemos diseño y bloques y estas opciones como para ver en web ver en un live en el celular compartir descargar el diseño la para publicarlo aquí dice proyecto de acciones pero no hay una como tal que te diga este save save project nada más es duplicar borrar y view project y de este lado pues nada más para cerrar nuestra cuenta ¿no? pero no hay ningún problema tú haces esto ya este terminaste por completo le das click acá y ya cierras tu sesión o si no la quieres dejar activa ahí no hay ningún problema ya nada más cierras ahí el sitio web y sin problema ok ok bien paso lista rápido traté de abrirlo con el otro dispositivo pero creo que se me va a dificultar ya lo tengo pero eso de tener los datos muy grandes mejor me conviene hacerlo de este lado esto sería todo chicos nada más paso lista si ya les quedó pues nada más sería cuestión ya de cerrar la aplicación desconectar su celular y abrir ya su app para ver qué tal les quedó y se los califico el próximo día lunes paso asistencia Aguilar Zavala presente ok Alvarado Hernández presente gracias Álvarez Frías Arcos Castro Arreola Moreno Arreola Moreno Arreola recuerden que si no les funciona micro este yo dejo aquí el chat ahorita lo reviso por si hay alguien ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Arreola Arreola ya estás bien Arreaga presente gracias Bonilla Canacasco Carmona presente gracias Chamu Contreras Coria 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 Cruz Vázquez Sí, profe Cruz Vázquez Díaz Sánchez presente gracias presente Esteban Luna esta Irma me dijo que no tenía internet o había un problema en su casa García Benítez presente ok Hernández Robles presente gracias Hernández Valdés esta Irma me dijo que no tenía internet o había un problema en su casa igual en su casa ok gracias que me lo explique nada más en Facebook muy amable gracias Juárez Zanabria Juárez Zanabria ok Lacayo Hernández presente gracias López Yañez Martínez García Martínez Martínez Muñoz Nazaret Martínez Palma presente gracias Martínez Pérez Karen Mendoza Cervantes Moreno Montes Moreno Montes Moreno Montes nada bien Navarro Negrete Poseros Me dice que Contreras Profes si estoy pero nada en internet presente profesor ahorita te pongo tu asistencia entonces Contreras con su lista ok continuamos Nente Nente Chávez gracias Paredes presente Paredes no Piña Ramos Torres presente Román Ruiz González presente gracias Sánchez Castañeda profesor Sánchez Romero presente gracias Vasquez Francisco yo profesor y es de la Peña Nava pero es que no me tiene en su lista no sé por qué creo que no Liliana perfecto gracias no ya había faltado por favor yo profesor si tu apellido es de la Peña Nava pero la otra vez que creo pasó lista por el por el chat de teams no de Claire perdón puse mi chispas y no apareces aquí está raro no la otra vez Frida creo pasó lista por el por el chat de teams no ok tu nombre ok de la Peña Nava que Frida Frida ok ya estás no importa ya de aquí en adelante nada más no faltes por favor sale ok de que alguien más que haya faltado en la lista todo bien ok pues bueno esto sería todo chicos este nos veríamos ya en clase formal la próxima semana y pues nada más para que me lleven su apuntura hasta luego hasta luego que hayan estado el día de hoy es feriado pero pues bueno el interés y el hecho de estar aquí de antemano pues se les felicita y se les da las gracias chicos nos vemos que estén bien hasta luego hasta luego buen día igualmente gracias chicos igual que estén muy bien nos vemos en clase hasta luego gracias gracias